Si, o si, o sea que está la cosa muy mal Atención, ahí ha salido Ximus el guerrero celta Es más blanco que Florentino Pérez, ahí la tiene Tremenda la patada de Ximus ¿De dónde salió este hombre? El lepijorro El guerrero celta Ximus Pues ahí le vemos este lácteo varón Un hombre que no puede tomar el sol Porque se quema habitualmente el huraco O se ha quemado el testículo izquierdo en muchas ocasiones